Muy pronto te veremos en Masterchef Celebrity. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia? La experiencia ha sido inolvidable, irrepetible, increíble, mágica, es una mezcla de todo. Ha sido para mí de las mejores experiencias que he vivido en televisión, la más dura también, pero muy gratificante. ¿Era cocinera ya antes de entrar? No, nada, cero, cero. No era cocinera, no me llamaba nada la atención, no tenía ningún interés en aprender a cocinar. Me gusta tanto comer que se lo dejaba a otros, ¿sabes? Pero bueno, después de ahí, fíjate cómo es el antes y el después, ¿no? Cuando no te llama nada la atención y terminas gustándote, ¿sabes? La cocina, ¿no? Y cuando lo asemejo mucho a la creatividad, al arte, ¿no? Al diseñar, porque realmente tienes que tratar conmigo los ingredientes. Yo trato conmigo los tejidos y los llevo a hacer un plato, que es crear un diseño, ¿no? Y después confeccionarlo, que es hacerlo, emplatarlo y, ¿sabes? Y presentarlo. Entonces, la sensibilidad es muy importante. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho la sensibilidad y la actitud y la gana. Todo eso, la vida, en la vida, pero no en el concurso, en la vida. ¿Quién de tus compañeros es el que más te ha sorprendido cocinando? Me lo pones complicado. Sorprendido cocinando. Ha habido gente que ha despuntado mucho en cosas, ¿no? De repente en repostería ha habido alguien que ha sido muy bueno. Otros han sido muy buenos en algo que pensabas que no iban a... Los arroces son muy complicados. Hay gente que es muy buena en arroz. Pero al final, yo creo que todos han dado el do de pecho. Se lo han tomado muy en serio y lo hemos peleado y sufrido nuestra carne, ¿vale? ¿Y el jurado que te ha parecido? ¿Quién ha sido el más complicado al enfrentarte a él? El jurado... ¿Qué vamos a decir del jurado, vale? El jurado no tiene perdón de Dios, ¿sabes? El jurado es muy tremendo, es muy duro. Que yo no entiendo que están haciendo su trabajo, pero yo hay veces que le decía oye, que yo no soy cocinera, que yo diseño, ¿vale? Que yo vengo aquí a aprender. Y decía, no, no, aprender no, que tienes que saber. Claro, después te tocaba salir de allí, dar masterclass, ponerte a cocinar con un cocinero, irte por la noche a un restaurante a hacer el plato que, bueno, que además haces para nada. Porque después llega, levanta la caja y, ¿sabes? Y te toca una cabra, ¿entiendes? Y dices tú, pero bueno, si yo ayer estuve seis horas haciendo pescado. Nada, pues una cabra. Es así, pero es mágico porque no sabes nunca lo que te espera. Y a mí, que soy una mujer de emociones y de pasión, pues me gusta, ¿sabes? Que me sorprenda. La vida es eso, te tienen que pasar cosas, buenas, malas, pero que pasen, ¿no? Entonces, pues ha sido muy emocionante hacerlo. Y ya para terminar, si el año que viene te llama la pregunta y te dice, Vicky, necesitamos que nos recomiendes a alguien en tu entorno conocido para que participe el año que viene. ¿A quién se lo recomendarías tú? ¿Qué dirías? Bueno, este perfil me encaja. Es que hay que tener mucho sentido del humor, porque son muchas horas, hay que reírse de uno mismo, hay que tener mucha capacidad de trabajo, mucha, porque es agotador. Hay que ser muy compañero, hay que ser muy verdad. Yo he sido muy verdad en este programa, con mi más y mi menos, pero hay que mostrarse como uno es, porque si no, a lo mejor no. A lo mejor, mejor callarse y ser un poquito falso. Probablemente, es que no sé, es que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Pues, ¿por qué no? A Marta Sánchez, por ejemplo. Sí, Marta, ven, canímate. A Masterchef. No sé si la aguantaría, ¿eh? Pero, ¿sabes? Me encantaría verla, o sea, cocinar cantando. Muchas gracias, Vicky, y mucha suerte, y que llegues lo más lejos posible. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.